Este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Pero nos sentimos seguros y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Por eso, ya vivamos en este cuerpo, ya fuera de Él, nuestro único deseo es agradable, porque todos debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Es palabra de Dios.